¡Suscríbete al canal! 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 Primitivo de tu mamá ¿Qué? ¿Ah? Dale clases a los niños Primero que nada les mando saludos a Stalin ¿Quién es Stalin? ¡Salud a por un doctor! Los niños Quienes libros para niños Algunos de ellos Solían ser tuyos Tantos rayoneados ¿Es una computadora? Con fondo de pantalla Están tú y tu hermano Disfrazados para Halloween Desde hace ocho años ¡Ay, qué bonito! ¡Qué pedo! Así yo quiero una foto Esto parece algún tipo de comida para maestros Ok Está confirmado Las manzanas son comida para maestros No pueden comer hamburguesas No pueden comer hot dogs Son levemente alérgicos a los sándwiches Pero creo que ya los consumen Pero no La comida ideal para los maestros son manzanas Son las manzanas Exclusivamente Algún tipo de escultura primitiva ¿Quién sabe lo que representa? La verdad no tengo idea que representa Simplemente salte de ahí ¿Quieres saber que representa? No sé ¡Esta! Bueno, ya Ok, ¿no hay nada más acá arriba? De ahí va el limón, ¿verdad? Sí No creo que nada más salte de ahí Deja ver No es por investigar Es una puerta La puesta cerrada Y de acá ¡Oh! Ah, pues de ahí vienes ¿Y si voy a regreso? No, mejor no Reiniciaste el juego a la B Ya sé Oh ¿Quién le hacía la voz a Toriel? ¿Yo? ¿Chris? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Sí ¿Qué es lo que has estado haciendo? He estado sentada en el carro Esperándote después de la escuela ¡Como por hora y media! Llamé y llamé Pero nunca contestaste ¡Dejaste preocupada a tu pobre madre! Chris Me temo que tendré que castigarte ¿Eh? ¿Una amiga? ¿O sea que estuviste todo ese tiempo Con una amiga? Chris Creo que era una excepción esta vez Puedes seguir con tus aventuras un poco más Pero cuando regreses a casa Tendrás que irte a la cama temprano ¡Nos vemos, cariño! Esa es mi cara hábilmente, güey Es mi misma cara después de esa llamada Ok Yo de mamá, güey Así es, diviértete Pero cuando regreses a la casa Chúpele No, güey En tu caso sería de que ¿Cómo estabas? ¿Qué estoy haciendo? Estabas haciendo el mismo Mamá, estaba pasando tiempo Con un amigo Ya saqué así Viendo a la nada Así como que Intentando procesar De que ¿Mis hijos están pudiendo Tener interacción humana? ¿Ellos están haciendo Lo que yo no pude? ¿What the fuck? Perdona, pero disculpe Yo sí puedo tener interacción humana Que quieras otra cosa Salta de la pecha escuela Bueno Esculita Escul Callecitas Librarbia Librarbi Oh Ni me acuerdo Ni quien hacía la voz De esa morra Es morra Es morra Oh por Dios Creo que también la hacías tú ¿Por qué? ¿What the fuck? Pero con tu voz normal No está profunda Como la de Susi Chris Sobreviviste a Susi Está empezando a preocuparme Ahora finalmente Podrás pagar La deuda De tu familia ¿Cómo dibujar dragones Lleva trazado 2583 días? ¿Qué es eso? Sin embargo Chris Soy una Venévolente Asistente Una asistente Venévolente Ajá Una asistente Venébola Si lo regresas Esta semana Voy a reducir Tu Tu cuota A Una mera cantidad De 64.23 dólares Considéralo Chris Morra esta Chris What's up? Catia está trabajando Así que estoy empezando En nuestro proyecto Ya he copiado Bastantes fotos En la misma foto De un jugador De fútbol 73 veces Ok ¿Cómo se llama? No me digas 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 Robert 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 Super campeones Roberto Roberto Perdiendo calidad 73 veces Perdiendo calidad 73 veces Pinche Roberto Voy al colegio Pero así Voy a estudiar Muy duro Haciendo la pinche Voz de todo Yo creo Parece que está leyendo Un cómic lleno De Uy De chicos Demonios sensuales Suena algo que yo leería Está leyendo The N Angel Si Y te digo Suena algo que yo leería Está leyendo Nuyasha Es verdad Es verdad Es algo que yo leería Aquí hay una reseña De un anime ¿Quieres leerla? Sí No La esquina adolescente Ok Leelo la revista Oh por Dios Mew Mew Kise Kewri 2 No sé cuál El regreso Ya sé Quien hizo esta reseña Vale En esta reseña Tenemos a Mew Mew 2 Como ¿Qué? De que Esta fue la primera experiencia O la primera exposura O lo que sea A las series Para este reseñador Oh Lo sabía Y dejen que ella les cuente Cómo se Cómo se ¿Qué? Cómo es que Esta cosa Hace ver a Mew Mew 1 Como una mera Basura Con simplemente Orejas de gatito Brillantes Es una historia Oscura Y Con Más Temas Maduros Ajá Como no La segunda trata Sobre Sobre Un tema Más adulto En lugar De Simplemente Tratarse De un animal Este Que muere Que muere Así por si mismo Cada 10 segundos Sin Si se lo hizo Como una especie De De balón De playa O algo así Sin mencionar Que El personaje De Mew Mew En el primero Es más Como un Es más desabrido Que el ramen Que como en casa Todos los días Con el Lozo Pongamos ¿Qué? ¿Qué triste? Una vida De tanto 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 Lujo Ya sé Tanto jóvenes Como adultos Deberían Revisar Esta Esta Oscura Pieza Maestra A huevo Firmado El Anónima Lagartija Amarilla Yoshi ¿Te acuerdas Cuando te dije Que aquí La reseña De Adelio ¿Quién crees Que la hizo? Yoshi Yoshi De piña A huevo Que sigo Yoshi Me encanta Leer libros Especialmente Los libros Que están Por las escaleras Deben Hacelos También ¡Léelos! Pero no puede Subir Wey El vato Está ahí Leleando ¡Déjame! Bueno A ver El laboratorio De computadora Por favor Navega Por la Por la internet Responsablemente De hecho No tienes Que hacerlo Del todo No navegues No navegues No navegues No navegues En internet Por favor Recuerda mi nombre Por favor He escrito Todo un libro Para que lo recuerde Para que lo recuerde Recordarlo Oh Let's fire Que bonito Es una flamita Que sería El primer Undertale Creo que sí Señor Del martillo ¿Estor? Primero en ganar Un premio A la serie De ciencia ficción Por el historiador Gerson Boom Ah Aquí Hay un libro aquí Has la miedo a la página Es deliciosa ¿Qué? Esto debe ser Lo que se refiere En contexto Sabroso En algo así No es exactamente La traducción Interapropia Bueno Aquí hay un libro Sin etiqueta Miras en su interior Oh He dejado accidentalmente Mi Mi diario personal En lugar de mi libro Oh no Oh no Me están poniendo En el catálogo En el catálogo Oh no Te voy a quitar Reita cada rato Cada vez que quiere Escribir Una nueva entrada Qué triste No mames Me imagino al vato Así como que Oh dios Oh dios No Mi diario No Tengo que llamarme Vamos a tener que rentarlo Te va a costar tantos días Oh Oh fuck Oh no Oh no Oh no Ni modo Oh Jesus Me restino Miras a través de la ventana Hacia la batería de computadoras De computador Parece que hay un perro adentro Trabajando en la computadora Perro ¿Es Toby Fox? Su perro Parece que estás en un juego Te dije Su pinche perro Parece que no debes interrumpirlo Parece que cuando el juego esté terminado Podrás ir adentro Solamente tienes que confiar en el perro Su pinche perro De acuerdo Confiemos en Toby Fox Oh carro Lo sabía Oficial de Oficial online Se supone que debe estar dirigiendo el tráfico Pero todo lo que está haciendo Es estar ahí parada en medio de la calle Gritando ¡Fuera de mi camino! Es la mejor Es la mejor El oscur Realmente estoy dirigiendo Suena a lo que yo la he ido en la vida ¿Por qué no fuiste oficial del tráfico? Bueno no Gracias a Dios No eres oficial del tráfico Todos iban a morir ¿Cómo se supone que se supone que pase? Que pase Que logre pasar a esta chica azul Estoy enascado Creo que simplemente debería escapar De hecho si De hecho si Eh hola chicos Quítate de la calle Estás bloqueando el tráfico Ah Espera Solamente es el hijo de Asgore Lo siento Estoy un poco Alterada Últimamente Sí Atareada últimamente Este trabajo es tan aburrido Si Nada pasa por aquí Necesidad Nunca pasa nada Nunca pasa nada ¿Eh? ¿Tienes algo que reportar? ¿Le digo en el Dark World? Sí Para que te juzguen loco Y te metan en la cara Se le fue ¿Sobres? ¿Qué? ¿Qué es el mundo oscuro? ¿Qué es el mundo oscuro? Hay un mundo oscuro Dentro de la escuela Hay un mundo oscuro Dentro de la escuela Claro chico No hay ley Que vaya algo en contra De mundos oscuros De todas formas Es un Un trabajo de Escuela Algo así Con la mesa directiva Bueno Hablan con eso Vamos al hospital Oh Jesus Mejor que voy Vamos al hospital Oh Eres tú ¿Estás aquí Para tocar el piano Otra vez? Los pacientes No pueden escuchar Desde aquí Pero yo personalmente Lo disfruto Tócalo Obligatorio Bueno Es un obligatorio Pieno de hospital Encogido Para caber en esta esquina Oh Como resultado He perdido Mucho de sus De sus buenas teclas Oh ¿Quieres tocarlo? Sí Acá Se vio bien mal Bueno Las Las cositas Las cuencas Bueno Las cuenitas Este Encajan O marchan Perfectamente A través De los tubitos Estos De hecho De hecho Me acuerdo Que cuando me llevaban Al doctor De chiquito Que ya es que Cada rato Tenía que estar yendo Sí En el doctor Al que me llevaban Tenía uno de esos Sí Acaban de venir Flashback Es un diagrama Que muestra Muchas líneas Y un círculo Really Really Pues literalmente Es lo que es ¿No? ¿Qué es? Sí Papá ¿Qué hay que hacer? No puedo decirle eso Oh Dios Oh Dios Moriré Literalmente Moriré Noel Cariño Es la primera vez Que ¿Qué? Es la primera vez Que fijé Mis ojos En tu madre Ah La primera vez Que puse mis ojos En tu madre Caminé Hacia ella Y le dije Que Que era realmente Una Ardiente Pieza de arte ¿De verdad? Sí Me golpeó en la cara Tan fuerte Que me suelte Es que Es inconsciente Mejor historia De amor Que Crefúsculo Ay Dios Es lo mismo que yo Debo ir al hospital Al chido Tú debes estar En esa camilla Ya sé Una foto aquí Riendote Tú Papá Eso no ayuda En nada De todas formas ¿Cómo ha estado Que El ¿Qué tal está El Dragon PlayStation 3? ¿Ya te lo acabaste? Sigo en el palacio De hielo Ha sido Algo Estaba esperando A terminarlo contigo Papá Noel Quizá Quizá No debas esperar Papá Quizá Deberías Traerlo aquí Aquí Esto es Es tan aburrido Como Lo chingado De acuerdo Te ganaré La traeré La próxima vez Se Se está haciendo tarde Creo que Debería irme Y ¿Qué Tengo Tarea Que hacer? Oh Ese es El Ah Esa es La voz Del 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 Proyecto De un Porga Sí Es El Chico Ave Otra vez ¿Cuál Era su Nombre? ¿Nerdley? De hecho Es Birdly Y No es Tan malo Papá Le patearé El trasero Papá No se supone Que debas De levantarte Tráelo Por la Ventana Y Le arrojaré Al Su Padre modelo El Chido Yo Si Tengo Una Hija Y Tiene Amigos Y Vatos Desde Murrilla Yo Si Voy a Cerco Lo Otro Que Me Me Caes Mar Fuera La Dipropia Jajajaja Jajajaja Aléjate Di Florecilla Casi Hace La Pisa Ay chile Ay Dios Adiós papá Adiós cariño Oh Hola Chris Me encantó esa cara tan expresiva Mucha suerte traduciendo eso Parece que la navidad llegó Oh Suelen esas Suelen mis Cuernos Que se escuchan escabeleando Parece que la navidad llegó Antes De acuerdo Chris Solo dame un Solo dame un Dame un tiro recto Solo dame un tiro recto ¿Por qué estás aquí? ¿Tu mamá te dijo que vinieras aquí? No ¿De verdad? Has crecido mucho Chris Estoy realmente orgulloso de ti Me ha pasado mucho tiempo Desde que De que eras el niño creepy de lado Todos hemos tenido a ese vecino Sí Todos hemos tenido el niño creepy Que vive por nuestro cuadro Que le avientas piedras Me encanta eso Ahora eres el niño creepy Que está justo al lado de mí De acuerdo De acuerdo De acuerdo Ya hablando en serio ¿Quieres hablar o algo? ¿De qué le hablaré? Me da curiosidad de la enfermedad que tiene Bueno vamos a preguntarle ¿Por qué estoy aquí? Bueno Solo digamos que encontré cierta Basura O me encontraron cierta basura Y estaré aquí para unas pruebas Sí No es algo tan grave en realidad Nada que una navidad no pueda arreglar Estaré fuera de aquí En un parpadeo Y la podré regresar a No sé Y la podré regresar a No lo sé Gritarte por Por treparte en mi ¿Qué? Por quedarte enredado en mi En mis foquitos de luz Poquitos Y tira de poquitos Displa de luces Esas madres Sí Es un muñeco de un ángel Parece que sus rascos fáciles Están algo Rarillos ¿Ese ángel? Es algo que hizo Noel En su grupo cuando era pequeña Es una especie de amuleto De la buena suerte Para mí ahora Oh, cierto Tú y... ¿Quién es así? Has rido Ah Y así trataron de hacerme uno También Pero Gastaron todo Ah, no Invitaron todo su tiempo En hacer las salas Más grandes Y todo eso Pobrecita O sea, nomás Hicieron por spiches Salas Hay un montón O un ramo de rosas En un contenedor de cristal Estoy feliz De que tu padre Me haya traído esas flores Pero Rosas ¿Qué es esto, hombre? ¿La bestia y la bestia? La bella y la bestia No la bestia y la bestia X Eso no va a funcionar, hombre ¡Los vos somos bestias, ya ves! A ver ¿Entonces se lo está proponiendo? No, es que posiblemente El botón nada más se puede dar rosas Oh El nombre del paciente Rodolfo Rudy Navidad O festividad, algo así Eh, Cris ¿Olvidaste mi nombre o algo? Bueno, si no quieres Ya me voy a la B Adiós ¿El botón que pélame? No vuelve ¡Ah, Cristo, Redentor! ¿Eres tú? Estoy en cama, amiguito Me mocharon las manos Y el cerebro No pay, no gay Los vagos blancos De este castillo Me han relegado A esta cámara de curación Pero mi sangre Está hirviendo Por la batalla, amiguito Mi expresión Mi expresión de determinación Muero Pei Pei Ya me voy a la B El piscinillo Tócame el piano Tócame el piano Tócame el piano Policía No puede entrar Eh, tocaste la puerta De la sesión de policía Alguien viene a ver A través por la ventana Solo para cerrar las persianas Güey Es como la policía de aquí Vas a pedirles ayuda Te echan una mirada así de rojo Y les va la larga Y te tiran lucas, güey Y no hacen nada Sí, ya me di cuenta Es ya hasta que estás Dos metros bajo tierra que ya Ok Vamos a empezar Las investigaciones Una cinta de policía Está bloqueando el camino La cinta simplemente dice ¿Cómo? Solo dice Llega así el ascendente Güey, qué pedo Es que como lo empezaste Así más bajito Repito que Es que El cuyo, ¿sabes? Es para el ritual Del pareamiento Olvídalo Ay, Dios O sea que así es como Buscas pareja niña A huevo Por eso es que no funcionaban Las cosas en todo este tiempo Es que nadie quiere relacionarse Con un dinosaurio, güey Pues, güey Imagínate Llegas así que No sé Llevas conociendo a una persona Por meses Que se empiezan a gustar Entre la modo Y luego un día Tú llegas aquí Y lo vas a sacar De que Bueno, a ver Dime algo ¿Quién sigue? ¿O qué sigue? Quiero que llegues Ah, 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 ah Eso O puede llegar Ah Continuemos Cerrado Es cierto ¿Es en serio? ¿Qué? Ve, háblale Alejandro Sandro Quiero entregarse Esa emoción Bueno, ya ¿Qué? 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 A ver, güey Hey, miren quién está caminando ¿Cómo estás, niño? It's great to see you again Sí, de veras Es genial, ¿verdad? Especialmente Considerando que No nos hemos conocido Nunca, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Quiño? ¿Quiño, quiño? Vimos a Hans Santos es el esqueleto Soy nuevo en la ciudad ¿Qué tal? Friends Los acabamos de mover Así que Muy apenas Yo conozco a alguien En la ciudad Jorge, ¿tienes alguien A la que te gustaría conocer? Ay, ¿quién le quiere? ¡A mi mamá! Sí, sí ¡A mi mamá! ¿Tu mamá? Muy tarde ¿Qué? ¿Qué? Ya me dice su amigo Ya me dice amigo Tu mamá La noche anterior ¿Qué? Es genial Viene a mi tienda A comprar Mis besos De chocolate ¿Qué pedo? Hasta su mirada De que Ya sé Dice que tiene que Cerrar su puerta Para evitar De que tú No te las acabes Suenas como un chico divertido ¿Eh? Hey chico ¿Estarás ocupado mañana? ¿Me vas a invitar a una cita? Necesito a alguien Que me ayude con algo Y sería genial Si pudieras venir Vivo aquí al lado ¿Sabes? Ahora lo sé Pues ¿Qué le digo? ¿Dice que no? Pues sí ¿Te está pidiendo ayuda con algo? Sí Wow Lo estabas dudando Por el momento ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿No quieres contarte Con un extraño? Bueno Supongo que no debería quejarme ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oh No voy a estar ahí mañana ¿Qué? Eso sería raro Solo vas a ser tú Y mi pequeño hermano ¡Ay! No sé si quiero Necesita amigos Como yo we Gracias por juntarte Un rato con él Nos vemos ¡Ah! Sí Marchas de la distancia Babullando Toc 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 Nadie responde Pero a la distancia Se escucha un ¿Qué destrozo? No tengo ni idea Como que un choque De huesos ¡Nyeee! ¡Nyeee! Bueno El papaya sube ¿Qué hay aquí? Toc 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 Oh ¿Eres el humano Que vive En la parte alta De la ciudad? Ay Vive en la del valle El bato En la del valle Sí De San Pedro ¡Guau! Mi mami me ha hablado De ti ¿Acaso duele El estar hecho De sangre? Sí De hecho sí Y no tienes idea ¿Cuánto niño? ¡Ah! ¡Eres a cosita! ¡Eres a cosita! Me haría risa Esta madresilla Me abrió la puerta Y se hubiera un pinche En mi cuerpo musculoso Bueno A la camisita tierna Igual Sería tan tierno Eso sería algo típico De Toyo Fox Sí Toc 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 Suena como si alguien Estuviera tocando ¿Qué? Suena como el toqueo De un principiante Ah Vuelve cuando te vuelvas mejor Al tocar puertas O tocando puertas Otra vez Nunca vas a hacerlo Cambiar de opinión Ah Una última vez Rayos Bueno bye Oh por Dios Esa cosa creció Hey Chris Sobreviviste a Susie Quiero decir Nunca había visto Nunca la 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 había visto Dar una paliza a alguien Pero Ya tendré cuidado Por ejemplo Una ocasión Yo, Snowy Y yo, Kington Estábamos jugando Handball Lo que sea Ajá Y ella simplemente Se la pasó mirándonos Bien creepy Por desde la esquina O desde la esquina Lo que sea Ajá Entonces Cuando la bola rodó Hacia donde estaba ella Ella simplemente Se congeló Y pateó la bola Tan duro como pudo Justo en la cara De Undyne Del oficial Undyne En el cara De la oficial Undyne Uuuu Poncho Oh Dios Luego Undyne Salió Sonrió Tronó sus Sus niños Y Nos trapeó Completamente en Handball Como sea Sucia pesta Cris Idiota Oh Exactamente De acuerdo De acuerdo ¿Puedes te perder las clases? Te lo voy a extraer Pues No es justo Toc 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 D L Uy, Snoopy, ya te he dicho que no te voy a querer golpear la fuerza fuerte. ¿Es el hombre de Alabama o qué pedo, güey? Sí. No lo hagas. Te vas a decir para rezar a su... Si no crees, ni nada más si no tenemos brazos, ¿sabes? Buenas pinches letras en coreano aquí abajo en la traducción. Kimonchi. Kimonchi. ¿Qué hay que decir? ¡Es japonés, güey! Olvídalo. Alphys vive en un callejón. Oh, Chris, ¿estás aquí? ¿Estás bien? Realmente me estaba preocupando cuando no regresaste. ¿A dónde fuiste? ¿Te saltaste las clases? ¿O a dónde fueron saltando las clases? Bueno, no te preocupes por eso. Soy una buena maestra, ¿sabes? Una maestra cool. Así que nos hacen problemas. Bueno, hazme saber si necesitas algo. Esta es tu casa. Oh, Chris, ¿quieres hablar de algo? ¿Las flores o la tiza? Me da tanta curiosidad la tiza. Suspeito que este es un tío. Vamos a ver qué anda. Chris, incluso aunque nunca me hayas traído la tiza, te mereces un premio por tratar tan duro de encontrarla. Así que, como recompensa, te dejaré dejar tomar algo. No, te prestaré algo. Mi colección casera de... ¿De los Simpsons? De los Simpsons. Ya sabes, esa sitcom acerca de una familia de monstruos de clase media. Que ya va para ahora, para las 28 temporadas. De los Simpsons. Tiene cada episodio de las 28 temporadas. Dios mío. Y realmente son los Simpsons. Mira, acá está fuerte hermosura otra vez. Al chile, güey. Son las más divertidas... O que dicen, las líneas más divertidas del show de todos los tiempos. Y empieza todo. Ya no puedo decir nada, porque ya empezó a divagar. Y pues, técnicamente está hablando como yo. Cada vez que me interesa un tema. Y después digo, es que pasa eso y eso. Y no se dice que también me gustó. Y hace muchas cosas. Y, 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 y Super Sonic también. ¿Eh? Ni te quiere escapar, güey. Sí. ¿Qué? ¿No quieres verlo? Está bien, Chris. Pero sí lo quería ver. ¿A Chris le gusta más a mi de hoy? Bueno, bye. Acá ya no hay nada. Dinner. ¿Qué es esto? ¡Eh, tú ahí! No te había visto en un rato, ¿eh? Cariño. Guapo. ¿Qué le sirvo? Guapo. Eh, lo recuerdo como, ¿qué? Eh, los domingos, o algo así, después del servicio. Tú y tu familia solían, solían venir y ordenar el especial. Eh, por supuesto, las cosas, eh, cosas pasaron y luego... Todos ustedes... Ya sabes, dejaron de venir juntos. Sí. Pero cada domingo, tú y tu hermano seguían viniendo. Él ordenaba, este, chocolate caliente. O te ordenaba chocolate caliente. Y ustedes se sentaban en... En aquella mesa de la esquina. Eso. Dibujando formas en la... En la ventana con su aliento. Realmente la extrañas, ¿verdad? Tom, eh... ¿Qué tal hago de esta? ¡Aaah! Crisotú, chocolate caliente. En la... ¿Qué? En la casa. Bueno, aquí tienes, cariño. La casa paga o algo así. Bueno, la casa paga. Estás vivo. ¡Nice! ¡Chido! Estoy trabajando. Ah, no, pues sí chido. Creo que definitivamente eso es algo que yo haría, de que le metan la chingada. ¿Te quedamos con madre, güey? Sí. Mirándose a mi cuerpo rugazo, rugoso o algo así. Sí, rugoso. Eh, te ves... Supongo que debes estarte preguntando qué tipo de secretos mantengo. O guardo. Mi secreto es... Que dejo mis... Mis... Restos de panqueques... De panquecas. Panquecas. En este... Supergigante. ¿Qué? Mi sombrero... Está lleno de... Panquecas. Lobo de la hielo. Lobo del hielo no le gusta hielo en su bebida. Lobo del hielo le gusta el hielo. ¿Para beberlo o algo así? Sí, para beberlo. ¿Por qué siempre digo a los personajes que hablan más raro de chingada? Mira, si siguen aquí. Me apito, chingada. Fieles a la causa. Me gusta la onda de la... No sé, de la mesera de por allá. Eh... ¿Debo sign up, too? Sign up es como que... Aplicar para el trabajo. Ah, ok. No, hacer y bebidas no es realmente lo que... Lo que va con un CR elemental... De fuego. Si me pongo nervioso... Simplemente derrito el hielo. Awww. Wey, ¿recuerda cuando... Cuando salíamos... Pasar la... La primera hora de clases de aquí? Ya estabas bien, pero casi siempre... Pero yo casi tuve que repetir todo el año por culpa de eso. ¡Qué triste! ¿Creppers? Es como... Ah, creps. Son crepas. Esas crepas eran... Eran algo... Lo valían. Ah, bueno, lo valían la pena. La delincuencia es el mejor condimento. ¿Ves? Si se perrean las en la escuela... Agarra como que más amorcita la comida, que no. No, no, no lo hagan y ya no lo hagan. Podríamos decir que no. Pues sí, pero no lo hagan. ¿Cuántas veces no nos volvamos a las clases para ir a tragar? Sobre todo cuando íbamos por el café helado. Era delicioso. Al chile. Y más cuando era quincena. Al chile que sí. Así que para ustedes dos chicas... Chicas. Ah, o sea que la flamita es vieja. ¡Guau! Que voz tan masculina les pusimos. Para que veas. Aquí tienen dos crepas. Una con... Con un latte de canela. Y un latte de canela. Dos parfaits de conejito. Y... Una pieza de madera para la chimenea. ¡Qué bonito! Un madero para la chimenea. Bueno, la familia no me interesa tanto. Así que vamos aquí. No. ¡Tambue! ¡Volví, amiguito! ¡Ya me sacaron del penal! ¡Congélame! ¡Congélame, jefe! Aquí tiene un fetiche muy extraño. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡A su puta madre! ¿Estás interesado en probar nuestra... Nuestra pizza de 24 sabores? ¿No vas a 24 sabores? Trámbula normal. Trámbula normal. Queso. Hielo. Gravy. Doble hielo. Pepperonis. ¡Y más! ¡Está por la mano de la... ¡Ay, sí, pisa! Pasa por nuestra... ¡Ay, sí, pisa! ¡Oh, pisa con que la no vaya! ¡Oh, Dios! ¡Alguien realmente está aquí! ¡Ah! ¡Ay, sí, pisa! ¡Es el número uno! ¿Qué? ¿Es el spot número uno? ¿Qué ha pasado por aquí? ¿O piping? ¿No sé qué es eso? Bueno, detén... Detén por aquí. Pasa por una... Por una pisa. Por un pedazo de pisa. ¡Oye, espera un segundo! ¡Yo te reconozco! ¿Tú? ¿Yo? ¡Pequillo amigo! ¡Soy yo! ¿Quieres hablarme un momento acerca de lo que de... ...como perdí mi mente? Ehm... Co-workers, job... ¡Adriel! ¿Él conoce a Asriel? Yo creo que todo el mundo conoce a Asriel, güey. ¿En Asriel o en Asriel o en su trabajo? Pues en Asriel o en lo que sea, güey. Bueno. ¿Quieres saber cuándo regresará a casa así? No puedes decirle esto, pero realmente extraño a este chico. ¿En serio? ¡Aww! ¿Qué? 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 Los cuales Las cuales, de hecho Quizás nunca hayan pasado La querida Quizás nunca hayan pasado Pero hubo una ocasión en la que nadie hizo contacto visual conmigo Cuando me estaba Escribiendo un ticket O una multa de tránsito Qué triste Me gusta ese pinche personaje Le pregunto otra cosa o ya voy a la B Por su trabajo Nada más esto último y ya Hey, hey, hey Pequeño compañero, ¿qué pasa? No te equivoques Pequeño compañero Ahí si pisas El infierno No puedo flojear ni un minuto sin escuchar Sé un jugador del equipo No hay un yo en la pizza O en la pesa Sí, sí lo hay Simplemente se lo quitó hacer Pero está bien, pequeño compañero Me estaba borrando Por ahí el colegio en el que así estaba Luego obtendré un título de actor Y me convertiré en un famoso actor Y dejaré que las fangirls lleguen rodando Pequeño chico La gata aquí entra Ahora vamos arriba Vamos a ver Oh, las palabras de Kat Creo Pequeño Chris ¿Cómo has estado? ¿Qué? Dale a tu tía Kat Y un abrazo Por Dios Es la loca tía Kat De hecho Ni siquiera soy tu tía ¿Ves por qué te digo que está loca? Ya sé Oh, Dios Sobriero ¿Cómo has estado? Ni siquiera te conozco Yo tampoco Soy tu tía Exactamente Así vas a ser tú Oh, por Dios ¿Puedo hablarte de algo? De hecho Es como Cualquier cosa De hecho Pensamientos y eso Te elige Tu hermana Los vecinos Nada Asiel Oh, Dios mío Asiel Es como Es como Un lindo Pai Todo bonito Y así ¿Recuerdas Cuando Usted ¿Qué? ¿Recuerdas Que cuando Cuando él y yo Fuimos a bailar? Esa fue como La mejor noche De todas Incluso Este Desparrame O Este Chisporrethie Todo el Todo el bowl Del ponche Encima de él Todo el bowl Del ponche Encima de él Y bailar De forma Inapropiada Enfrente de tu mamá O él Y me arrestaron En el estacionamiento Por armar Una escena Esta mujer Es un desmadre Dime Fue muy divertido Tiene que Dije hola Ok ¿Tú qué eres? Hey Vecinillo 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 ¿Cuándo es cuando Tu hermano Regresa a la ciudad ¿Eh? Jajaja Mi chica Le encantaría Verlo Es un pequeño Adorable hombre Él simplemente Tiene Él simplemente Tiene Un problema No le gusta La cocina De mi esposa Oh ¿Qué sucede Douglas? ¿No te gusta La comida La comida Congelada De gato? Douglas Oh Dios Se me voy de aquí Oh por Dios Hola Douglas ¿Hay alguna Clase de De araño? Ah no De ruido De araños Proveniendo De adentro Crisi Es que Como Hola Hace como Mucho tiempo Que no te había visto ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Quieres hablar De algo? ¿Recuerdos? Recuerdo Esa vez Que quería salir Con nosotros Los chicos Grandes Era como Sí Claro Que Ve y traernos Unas hamburguesas Y Y luego Algo así Como De hecho Las trajiste Así que te dije Que regresaras Por algunas Papas fritas También Y Una docena De Pastirillos Miniatura Y Estaban Tan Deliciosas Que me Comí Como Seis Luego Yo Eh Dije Algo así Como De que De repente Me Sentí Enferma Y Luego Tuve Que ir A casa Dios Y Luego Como Que De De Cualquier Forma Cris Estás Ocupado No Te voy A traer Ni Madres No Mames We Toc Toc Me Temo Que No Nadie En Casa Ahora Cariño France ¿Qué pasa? France Ni idea Bueno ¿Por qué No Paso Por la Casa Después Me Imagino No Lo Sé King Flower Oh Si Es D D D D Oh ¿Hay alguien Ahí? Solo Un momento Ya que se terminó De regar Estas Flores Ahí Tiene Jody ¿Cómo Puedo? Oh Chris Oh Lo Siento Olvidé Que No Te Gustaban Esa Clase De Abrazos Yo Siquiera Uno Si Abrazote Una vez Siéntate Como En Casa Chris Puedes Servirte Lo Que Quiera Lo Que Que Quieras Como Flores Por Frente O Abono O Abono Puedes Servirte Todo Abono Que Quieras Tengo Más De Donde Salió Ese Oh 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 Por Dios Es una Flor Me Recuerda Flowey Así Es Mira Más Flores Me Recuerda A Flowey Pero No Me Dan Nada Para Interactuar Y Y Esas Flores Que Están Atrás De Asgore Me Recuerda A Flores Hay Varias Flores Dentro Esta es Una clase De Catálogo Y Hay Una Revista De Autos Debajo De Ella Asgore Se Estaba Pensando Quizás Cuando Asgore Vuelva A Casa Podríamos Ser Todos Mundo A Cenar Como Los Viejos Tiempos Lo Invito ¿No Suena Eso Delicioso? De 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 Hola Anita Hola Anita Hermosa Vino Hacia A Mí Ahí Está El Mugiliano Oh Por Dios Oh Por Dios Mira Esa Flor Me Recuerda a Flow Y Y Esa También Y Esa También Y Esa También Esa También Esa También Esa Esa También Es una Flor Verde Protegida Por un Contenedor Flor Naranja Esto Me Recuerda Algo Flor Amarilla Sabes Muy bien Lo que Te Recuerda Una Flor Dorada Flor Celeste Y Una Flor Azul Tiene Morada Y También Hay Una Morada Esa 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 ¿Cómo se llama? Irrigadora O Una Si Esa 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 Toda Sucia Y Hay Varias Bolsas De Abono O De Tierra Pobre Azul No Tiene Maños Hay Una Pequeña Tele Y Encima Hay Una Especie De Comites Super Héroes Boku No Héroe Academia Es una Un colchón Inflable Un colchón Inflable Ciertamente No es Una King Size Chris Chris ¿Quieres Quedarte A dormir? Puedes Usar Ese Ese Colchón Inflable Y yo Podría Usar Esas Bolsas De Abono Quizás No Pobre Pobre Pobrecito Hay Un Es Un Refrigerador Oxidado Con Algunas Fotos En Él O Chris Si Tienes Hambre Sírvete Lo que Quiera Lo que Sea Que Quieras No Yo solo quiero Las fotos Hay Una Foto De Tu Madre Y Tu Padre En Su Día De Budas Ella Está Sosteniendo Un Buque De Siete Flores Un 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 Monstruo Con Aparencia De Venado Está Cerca De Ahí En Tuxedo Todos Parecían Felices Los dos Se veían Felices Voy a llorar Hay algo De De Cabelloso De De Pelo Sucio Espancado En Atascado En El caño Exacto Si Queda aquí Hay una Puerta Y Es Cerrada Si Estas Flores Aún Están Vivas Es Algo Difícil Cuidar De Ellas En Este Clim Mayura ¿Por qué No te Quitas De Las Flores Vuelve Vuelve Entra Aquí Vuelve Entra La Es Escuela Salte 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 Se Te Transporta El Asgore We Ey Ya Puedes Volver Se D'accord Zoom 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 Es Una Caja Registradora No hay Mucho Cambio Adentro Voy a Llor Oh Chris Chris Antes de que te vayas Te Para tu madre Nuestro secreto No tuve ese buque de flores Ooooooooooooh No No Maldría Chris Dame otro Brazo Asco Lo necesito Es el... La truque de tu papá La truque de tu papá Es de rancho Y la camioneta, pa La Cheyenne Y mi papá Oye, sí En el suelo del... ¿Qué? En el suelo del asiento delantero Hay una... ¿Skittered? Es como si estuviera regado O lleno de viejos papeles Y CDs de country ¿Qué? La truque de mi papá Ah, es Voy a llorar Voy a llorar Nada mejor que estar aquí junto al lago Con mi mejor amigo Con mi bro Viendo las olas pasar Es cierto ¿Qué profundo? Voy a llorar Solo, solo viendo las hojas pasar Las hojas Y las hojas también Ojo, sí Quédate parado aquí Quédate parado aquí ¿Aquí? Sin moverte Nada más queda teniendo así a nube No, no, no Es un pinche Shaijua de mi ¿Por qué? No ¿Por qué? No 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 el chivo, es emoción, cállate, hey, ahí, noté que tú estabas ahí, soy yo, me conoces, ¿verdad? por supuesto que sí, soy realmente popular, yo solo, no tengo amigos del todo, pero está bien, ¿sabes? porque tú ya estás aquí, eh, ¿puedo ser tu amiga? sí, ¡ah, ah, ah, es tan feliz de verlo, es tan feliz, yo, yo, no sé qué hacer, no recuerdo haber estado tan feliz antes, ¿cuál es tu nombre, amigo? ¡Ibomotabo! ¡Ibomotabo! ¡No! ¡Ya le piqué, ni modo! ¡Chris! ¡Esa eres tú! ¿Tú qué? ¡Tu verdadero y nombre todo genial, el de mi amigo, así! ¡Oh, perdóname! Olvida preguntarle a mí mismo, a mí mismo, eh, de hecho, eh, ya que no hablas conmigo, creo que nadie ha hablado conmigo, así que olvide mi nombre, Chris, ¿puedes darme un nombre? Hasta el segundo, belleza, discote, no le dejes discote, ahí dice, no se lo pongas, ¡cebollín! ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Wow! 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 ¡Es un nombre maravilloso! ¡Se siente como, como si mis abiertas estuvieran a punto de florecer! ¡Se siente como, como, como si fuera, como si mi cabeza estuviera a punto de florecer! ¡Espera! ¿Qué fue ese nombre, Pup? ¿Cuál era el nombre? ¿Cómo? Espera, ¿cuál era el nombre? Espera, ¿cuál era el nombre? ¿Booties? ¿Booties? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Es, es, eh, el sabor, el olor, el... ¡Gracias por darme un nombre! ¡Horé! Lo saqué, lo tesoraré ¡Lo tesoraré! ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí en mi cocora y en todo y en... ¿Qué crees? ¿Christmas? ¿Eso era tu nombre, verdad? ¡A huevo! ¡A huevo! Te diré algo... Algo, eh... Mañana Algo que solo puedo contarle A un amigo Regresa pronto, ¿sí? Adiós Me encantan las pinche reacciones De Chris después todos como que Que vergas que acabo de pasar Ya sé ¿Ya saben lo que aquí? Ah, otra vez Ah, bueno Ni modo Yo lo intenté Oh, por Dios, amor Oh, hola Chris ¿Necesitas ayuda con tu tarea otra vez? Sé que has tenido problemas la última vez Así que, ah Eh, tengo algunas cosas listas para ti En caso de que Ah, espera No puedo hacerlo ahora Olvida la llave de mi casa otra vez Y Lo siento, Chris Te ayudaré después Y si está bien, claro Te veré en la escuela, Chris Eh, Chris ¿Quieres hablar acerca de algo? La llave Susi Susi Eh, todo salió bien al final Eh, que Eso creo Eh, Chris Eh, puedo preguntarte algo Si está bien, claro Eh, Susi Estoy algo Curiosa Sobre O bueno Estoy algo curiosa Acerca de ella Eh O sea, tú quieres saber Cómo es ella ¿Sabes? Quiero decir Eh Quien no se pregunta por ella ¿Quién no se Quien no se Quien se pregunta Sobre de ella Ella nunca habla con nadie Así que, Chris Eh ¿Podrías decirme Algo sobre ella? Eh Si puedes Está bien Es chida ¿Qué? ¿Ella es una buena persona? ¿En serio? Es como que ¿En serio? ¿De veras? ¿De veritas? ¿De veritas? Quiero decir Es Es solo que Es lo que está esperando Es lo que está esperando Pero Espera Esto no es otra broma Eh ¿O sí, Chris? Como cuando Pusiste Katsub En mis En mis En tus brazos Bueno, en tus brazos Y luego me dijiste Que era sangre ¿De verdad ¿Lo dices en serio? ¿Estás Totalmente En serio? Dios Entonces Probablemente Debe tratar De hablar con ella Pero Si muero Tú pagarás Los gastos De mi funeral Chris Pensándolo bien De verdad Si ella Si ella es Tan agradable Entonces Podré Entonces Podré morir Haz lo que quieras Morra ¿Mi casa? ¡Mi casa! Pinche Moki Bienvenido A casa Cariño ¿Te divertiste Con tu amiga Hoy? No tienes Idea Tori No tienes Idea ¿Qué cara De seriedad De cualquier forma Acabo de terminar De preparar un pastel O de hornear un pastel Si vas a la cama Puede que esté Que esté listo Para cuando despiertes Pero no te lo comas Todo de una vez ¿De acuerdo? ¿De acuerdo mami? Dale la celebridad Ah cierto Ah Chris ¿Qué es eso cariño? La celebridad Flores Ah Chris ¿Flores? ¿Para tu madre? Que tierno Estas son de él ¿Verdad? Bueno No te preocupes Chris Yo Buscaré un lugar Para ponerlas Más te vale Porque me dio un abrazo Y estuvo genial No te voy a permitir Que las tires Desgraciada Y ver después De que Sáncia Me contuse Sus besos de chocolate Es un pie Es un pie De Boutterscotch De canela Y De canela Y de Boutterscotch Que es Jane No hace Boutterscotch Es como Una especie De pastita Con Mantequilla Y otras cositas Creo que ya He visto Cómo se cocinaba Y Aún se está enfriando Andrés Aún se está enfriando ¿Era por aquí O era por la puerta esta? Ah, es el baño Que miro está dentro Del lavabo Y hay Una Una lata De Ice Cool boys Los chicos Cool Es paraí para Los chicos Cool Con un sabor Ardiente A pizza Caliente Vamos a decir así Parece estar Casi Interamente lleno Ok Ya lo usamos El toalete Toalete ¿Quieres Tirar de la palanca? Que sí Bien Bien Tiraste de la palanca Otra vez Sí Una última vez ¿Por qué? Porque no Bueno Cris ¿Está todo bien? ¿Está todo bien ahí dentro? Sí mamá Solo tengo un poco Un leve caso de diarrea Así tantita Cosa de nada Solo que Perdona por embarrar tus partes Ya Basta A ver En la bañera Hay un pequeño contenedor De Con Un shampoo De esencia De Manzana Ay que rico Y un contenedor De tamaño Galón De shampoo Para mascota ¿Por qué? Pues para ellos Me imagino Oh Bueno Me dio algo diferente Es Only Sigue Cerrada la puerta Todo sigue igual Ahí Sí Todo está igual Bueno Vamos a dormir Si vas a la cama Este episodio Y tus aventuras Terminarán Pues Bueno Tienen nada que hacer ¿Iras a la cama? Sí Has decidido Ir a la cama Ok ¡Qué bonito! Las cosas brillan ¿Qué estás haciendo Chris? Lo normal Que te lances Tú mismo De la cama Después De un sueño Religente Que pijo Va a la computadora A ver Forchan Va a ver Memes Si a los Tres de la mañana Va a comer Una hamburguesa De ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? Ojalá pudiera ver tu caer en esos momentos, güey. Porque yo la primera vez que vi eso me quedé como que, what the fuck? ¿Qué? El Pichanik tiene letra. ¿Estás haciendo, no? Sí, güey. Pero no puedo escucharlo. No. No. There's a light inside your soul that's still shining in the cold With the truth, the promise in our heart Don't forget, I'm with you in the dark Why did you say that? Who knows And I think it's... It's closed, right? Yep Well, that's all for the night Why? You don't have idea what you just said, right? No! I don't know Yo no sé por qué yo estuve igual Yo tampoco sabía por qué Y ahí cuando a mí me quedé ¿Por qué chingados pasó eso? Y yo... Güey, yo tenía un final feliz ¿Qué pasó? No tengo idea, güey Al chile, no tengo idea Güey, no, no... No, ¿por qué? No, no, no Viendo que tú estás en shock Y que yo superé ese shock Porque realmente me spoileé el final de este juego Hace como un mes Bueno, no hace como un mes Hace como dos o tres semanas o algo así Eh... Simplemente me imagino que yo seré el que despida este video Eh... Así que por tanto, pues... Yo por mi parte no tengo nada que decir Tu niña, ¿qué tienes que decir? Bueno, no vas a decir nada, güey Porque pues andas todavía en shock Pero intenta decir algo en caso de que tengas que decir algo Es que ¿por qué? No sé, güey ¿Por qué? No tengo idea... Lo único que podemos hacer ahora es esperar a ver con qué sale tu hijo Güey, güey, güey Ese... Dime... Dime si hice algo mal No... Es que... ¿Por qué? No, no... No hiciste nada Todos los que jugamos este juego sacamos este final Todos Porque no hay finales nuevos ni nada, o sea ¿Pero por qué? Puedes tener resultados diferentes en la batalla con el rey Puedes obtener este... La... La batalla contra el jefe secreto Puedes obtener items secretos Puedes hacer un chingo de mamadas No importa que hagas El final es el mismo Y si hay algo que nos ha estado enseñando Deltarone a todos nosotros, güey A todos los que hemos estado con este juego Es que nuestras... Nuestras opciones o nuestra... Pues sí, lo que... Nuestras... Elecciones No importan En Undertale nuestras elecciones importaban, güey Por eso todos teníamos bastantes finales, güey En Deltarone no, güey No te dan chance de elegir nada Por ejemplo, Susy, cuando te hice preguntas Susy Y después estaba como que No, sabes que voy a olvidar No me respondas a la verdad Ya voy a reaccionar ¿Por qué? Güey, nooo No me hagan eso nunca Vas a tener pesadillas pensando en lo que vendrá en el capítulo 2, güey Yo lo sé Nooo, no había sentido este... Este dolor, este vacío Desde que mataron a Loki O sea, güey No No Tú sabes lo que me trauma El saber de que pude tener un final malo O que hice algo mal La mínima cosa Y no, no, no Güey, yo sé lo que se siente Hoy me acabó el pinche... ¿Cómo se llama? El Cave Story, güey O que los estamos viendo pasar Pasan por el lugar donde... Donde dejaste muriendo a Chivita Y todavía sigue ahí muerta Y el que... ¡CULEROS! ¡Ya se me iba a olvidar! Si vas por... Si vas por el momento Simplemente nos despedimos Yo no soy Ferichani No es Zucato Así que nos veremos la próxima vez ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame por qué He 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 ¿Qué pasa? Sí